Pienso que salgan los retos Pero lo di urgenos Odumular con el suismo You are a la joy, Lobo, tú y no me coge No, yo me coge el dolor El dolor, el dolor Está en cuenta Cuando pierdas en cuenta ¡Pero un dolor, te arruinó! ¡Pero murió! ¡Gracias! 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 ¡Apuno en piedra! ¡Est tickolour! ¡Estickolour! ¡Noro Pompeu,7253! ¡Ito es Babuche! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ahora no se hace!